Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo de la oficina de pronósticos y alertas del INEAM para la noche de hoy 6 de abril del 2016 y madrugada de mañana. Les contamos que en las horas de la tarde se ha visto un fuerte ingreso de humedad por el suroriente y oriente del territorio nacional, lo que ha activado las lluvias en amplios sectores de la región amazónica y de la región orinoquia, incluso con actividad eléctrica, lluvias de menor intensidad sobre el occidente y norte de la región andina. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y la sabana nos indica que prevalecerán las condiciones cubiertas a lo largo de la ciudad y de la sabana. Lo que se espera es que al iniciar la noche empiecen a activarse también las lluvias nuevamente de carácter entre ligeras y moderadas, incluso se espera que se extiendan hasta las horas de la madrugada. El pronóstico a nivel nacional nos indica que para la región caribe persistirán las condiciones de cielo entreparcial y mayormente cubierto, lluvias de carácter ligero sobre el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar. Para San Andrés y provincia se esperan algunas lluvias al finalizar la noche. Para la región andina se espera cielo cubierto, se presentarán lluvias a lo largo de la región, las más intensas sobre el centro de esta. Para la región pacífica persistirán las lluvias las de mayor intensidad en Valle del Cauca, Cauca, incluso con actividad eléctrica. Para la región orinoquia se esperan fuertes lluvias en sectores de El Pie de Monte hacia el oriente de Meta y de Vichada, lluvias de menor intensidad para el resto de la región. En la región amazónica lluvias de carácter entre moderadas y fuertes, las más intensas se esperan al occidente y oriente de la región. Las alertas que aún continúan vigentes son las siguientes. En alerta roja por niveles bajos en la cuenca baja del río Magdalena, por crecientes súbitas en los ríos y quebradas del pie de monte llanero, incluidas la cuenca de los ríos Guaviare y Neta. Por alta posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en varias zonas de bosques cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y el departamento de Antioquia. Por deslizamientos de tierra en algunas zonas de alta pendiente localizados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Neta. En alerta naranja por niveles bajos en la cuenca del río Cauca, por amenaza moderada de deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquia, además la Amazonía. Y por moderada posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en los departamentos de Bolívar, César, Magdalena, Sucre y Arauca. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a la página de internet www.ideam.gov.co en la sección pronósticos y alertas o comunicarse con el meteorólogo de turno las 24 horas del día al teléfono que aparece en pantalla. No olvides descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.